La mañana de este martes 23 de junio, un autobús de la empresa Autotransportes Laxcala-Pisaco-Huamantla-Ata volcó sobre la carretera Iztacuizla-Lanacamilpa a la altura de la comunidad de Popocatla, dejando como saldo 17 personas lesionadas. De acuerdo al reporte de la Policía Municipal de Iztacuizla, el camión con número económico 366 del transporte público se quedó sin frenos volcándose en terrenos de labor. El vehículo se quedó sin frenos, es lo que manifiesta algunos pasajeros que vieron a bordo de la unidad de la línea alta, que se quedó sin frenos. ¿Hay personas lesionadas? Así es, tenemos lesionadas aproximadamente de 13 a 17 personas, lo que me están comentando. El accidente ocurrió a las 8.30 de la mañana cuando la unidad cubría la ruta Tlaloc-Atotonilco con dirección a Iztacuizla. En total viajaban 36 personas, entre ellas dos mujeres embarazadas. Así es, se encuentran niños, se encuentran personas de la tercera edad y, le vuelvo a repetir, hay dos personas del jezo femenino que están embarazadas y manifiestan que están de gravedad. Los lesionados fueron trasladados al Hospital Integral de San Martín Texmeluca en Puebla y al Hospital General de Tlaxcala. En este último solo canalizaron a tres personas. Únicamente llegaron tres pacientes, que es Edith Dominga Roldán Rodríguez, de 37 años, cuyo diagnóstico, de acuerdo al área de urgencias, es policontundida, con un esquince cervical y una probable fractura del miembro torácico izquierdo. Esta paciente es portadora de un antecedente de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión. La segunda paciente se llama Cecilia Altamirano Díaz, de 32 años, y de acuerdo al diagnóstico del servicio de urgencias, únicamente tiene contusiones en diferentes partes del cuerpo sin que pongan en riesgo su vida. Lo mismo la paciente Pola Lozano Altamirano, de 43 años de edad. En las próximas horas, las personas ingresadas a este nosocomio serán dadas de alta dado que su estado de salud no pone en riesgo su vida. A las tareas de rescate por la volcadura se sumaron corporaciones de Cruz Roja, de Seguridad Pública y Protección Civil de Iztacuizla y Tepetitla. El chofer que manejaba la unidad se dio a la fuga. Para el sistema de noticias, Adán Orales.